¡Aplausos! 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 ¡Que sigan las piernas! ¡Aquina a mitad! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siento que la misma rutina nos vemos como asesinos y tan fuerte de todo. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre minumbras que eso es loco y meeturen culpadas ya cumplidas were noda por la misma por detrás, cómo por un fragment ¡Suscríbete al canal! ¡ emotionscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Queridos de mi tan hermoso mi corazón a mi me pasaron el rumor que esta noche aquí se encuentra la dama o el caballero con el mejor ritmo de toda la ciudad ¿Es ver rap o es mentira? ¿Si? si nunca ac educate pero... ¡¡Pero corre ya para que se Sloospan el muestro! por acá hay la escala si no está conn 생각이 por acá no pero venimos a hacer pergala ¿no ves? Y aparte porque la canción que viene es bien romántica, bien bonita, bien sexy, bien cachotona Buenas noches ¿Cómo tienes que ver? A Donay, un fuerte aplauso para mi querida Donay Que esta noche nos vean cómo se va a ver aquí Esto es muy bonito Me concederías esta pieza, me concederías Y a Donay también esta pieza Vamos a dar Eso, vámonos con esta organización, ¿me quedas conmigo? Perfecto Donay, muy bien, aquí queda No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Vamos a seguir así, así es Recuerda de este cuerpo que fue tuyo, nacer para un marido Ya no me pones, es tu adiós Y me insisto en mis manos ¿Cuál ha listo en mis manos? No te vayas, claro ¿Cuál ha listo en mis manos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!